Hola Aries, ¿qué tal? Soy Maribel, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Quiero compartir en esta ocasión con todos vosotros las predicciones de semana entrante, desde mañana a lunes, día 24 de junio, día de San Juan, día mágico de San Juan, hasta el día 30, domingo 30 de junio del 2019. Vamos a ver Aries, a ver cómo van a estar mis Aries de energías a lo largo de la semana, brindaros también esa orientación preventiva que mis guías espirituales tienen para vosotros, nunca diagnósticos, sino esa orientación preventiva, para que sepáis mis Aries de que os vais a tener que cuidar un poquito más energéticamente y a nivel orgánico, no diagnósticos ya que no soy facultativo, sí esa orientación práctica y preventiva a nivel de salud. Para Aries, Sol, Luna o Ascendente, Aries, Aries, Sol, Luna o Ascendente. Bueno, vamos allá Aries, con esas predicciones, corazones. Bueno, con esta carta que nos sale a comienzos de semana, mañana, hay un grupo, deciros que ya sabéis que son consultas, predicciones generales, no personalizadas Aries, con lo cual habrá grupos de personas que os encaje totalmente, a otros a medias y a otros que nada, como siempre digo, de eso ya sois sabedores y es entendible, pero sí que tengo que deciros que hay un grupo de vosotros, de mis Aries, que vais a comenzar la semana un poquitín bajos de energías, ¿vale? Por alguna situación que estáis sopesando, por alguna situación que no podéis quitaros de vuestra cabecita, algo que realmente os está preocupando cada uno de vosotros, Aries, adaptar las predicciones a vuestras circunstancias de vida de cada uno, porque para unos serán las predicciones por una situación y para otros, lógicamente, por otras. Primordialmente, con ese nueve de oros parece que esa preocupación tiene que ver con tema monetario, ¿vale? Con tema de economía o tema laboral, a lo mejor en otros casos, ¿de acuerdo, Aries? Para otro grupo de mis Aries, esto tiene que ver con una persona de signo de Tauro, primordialmente alguien que parece que ha cambiado su manera de pensar respecto a vosotros, respecto a esa relación o a esa situación que tuvieses con esa persona y como que esa persona actualmente os puede estar dando la espalda. Principalmente puede ser Tauro. A lo mejor habrá otro grupo de mis Aries que será una persona de otro signo, ¿no? Pero primordialmente me lo marcan con tierra, con Tauro, ¿vale? De todos modos, esta carta también nos indica que a mediados de semana ya es como que vais a estar más animados, ¿no? Anímicamente, más altos, de estado anímico y más comunicativos, ¿vale? Aquí nos indica la sacerdotisa, ¿vale? Que para algunos de vosotros, pues sí, como os estaba diciendo, para otro grupo de mis Aries, puede, esto tiene que ver, tiene que ver, puede tener que ver, ¿no? Mejor dicho, con vuestra pareja, ¿no? Que estéis pasando ahí los dos, ambos, un periodo de decadencia por alguna situación económica que os está preocupando, situación laboral y por eso vais a andar así esta semana, ¿no? Pero nada grave. Sí que me hablan también mis guías espirituales de cierto estrés, un poco más de estrés de lo común para algunos de mis Aries, ¿de acuerdo? Pero es por esta, por toda esta situación. Hay otro grupo de Aries que vais a estar también como más metidos en sí mismos, en sí mismos o en sí mismas menos comunicativos, ¿no? Pero tranquilos que todo pasa, mis Aries. A ver. Princesa de copas en la línea de lo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Noticias. Noticias buenas a nivel laboral. Los que estéis sin empleo, se os puede presentar un empleo, una oferta buena de empleo, ¿vale? Donde ahí vais a ser seleccionados y vais a tener noticias de un empleo que os puede interesar bastante. Los que ya llevéis tiempo sin trabajo, los que estéis trabajando, pues podéis tener también una noticia buena que puede ser de aumento de horario, de aumento de salario, ¿de acuerdo? En resumidas cuentas, la situación económica va a mejorar, nos dice la carta de la estrella. ¿Vale, Aries? Y algunos a nivel laboral los estáis sintiendo así, muy incómodos en ese sitio de trabajo, muy controlados. Hay por una persona o que tiene un mando o aunque no lo tiene, se lo adquiere, se lo pone el mando ella misma o el mismo, ¿de acuerdo? Pero primordialmente veo aquí una mujer, ¿vale? Que os tiene ahí como muy cercados, como muy bloqueados y estáis en un ambiente que lo estáis pasando realmente, realmente mal. Porque aquí dicen también que esa mujer puede estar interfiriendo en que a lo mejor nos aumenten el horario o que si os tienen que aumentar ese salario nos lo aumenten, etcétera, ¿vale? Vamos a ver qué dicen las cartas siguientes. Situación sentimental. Comenzamos con el diablo, la semana. A ver, y la carta que tenemos, pues hombre, es una carta negativa la que hay a continuación porque es esta persona que, como estáis viendo, sale aquí de un barco que se acaba de hundir, que está hundido totalmente, con lo cual, ¿qué quiere decir esto, Aries? Que algunos de vosotros, un grupo de emisarios, venís de una situación donde ha habido traición, donde ha podido haber infidelidad, donde ha habido mentiras, donde ha habido engaños, donde ha habido trampa, etcétera, etcétera, ¿vale? Estáis así, hundidos, como está este barco, ¿vale? Pero dicen que ya algunos de vosotros estáis saliendo de ese hundimiento y que tenéis que salir, ¿vale? Aquí se os brinda esa salida, ¿veis? Esa puerta de salida donde salís de un barco hundido, pero ahí se os está ofreciendo un barco entero, nuevo a vuestra disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que cojáis ese barco y que os dirijáis hacia nuevos caminos, hacia nuevos horizontes, porque a los que os haya ocurrido esta situación de la que yo os estoy hablando, vais a salir adelante y os vais a empoderar, ¿de acuerdo? Con este maravilloso siete de bastos, de nuevo vais a volver fuertes, como sois vosotros, Aries, el grupo que estáis pasando por esta situación, no todos los Aries, ¿vale? Porque el universo divino nos dice en la carta del juicio que os trae, os presenta en vuestro destino, en vuestro camino, ¿vale? A tres personas, yo veo aquí a tres personas que os presenta el universo divino, a cuál mejor de ellas os presenta esas nuevas oportunidades. Por eso, ya que habéis salido y otros estáis saliendo de ese hundimiento, de ese barco hundido, pero ahí tenéis la gran oportunidad de tomar ese otro barco, ¿vale? Y abriros a nuevos caminos, a nuevos horizontes en el amor. Repito, os vais a empoderar y el universo divino os pone nuevas personas. Personas, personas que alguna de esas tres personas que un grupo de emisarios vais a conocer, tiene karma con vosotros y vosotros con esa persona. Situación de finanzas, súper mal que lo venís pasando económicamente un grupo de emisarios. Porque aquí ha habido derrotas, aquí ha habido derrumbes en vuestra economía, ¿de acuerdo? Aquí ha habido pérdidas, aquí ha habido un gasto, que tal vez un pago que habéis tenido que hacer o que vais a tener que hacer, que bueno, no os hace ninguna gracia, lógicamente, porque os dejáis vuestra economía como ciertamente bastante descolocada, ¿vale? Para otros, pues ha habido ahí una situación que por un motivo X u otro ha repercutido fuertemente y negativamente hacia vuestra economía, ¿vale? Pero aquí me están indicando que de nuevo empieza a llegar dinerito, ¿no? A vuestras manos, de alguna manera empezáis a ir recuperando, ¿vale? Aquí me habla esta carta de los enamorados, corazones, que para un grupo de vosotros esta situación, esta situación ha tenido que ver con una es o con un es. Ese dinero, esa derrota o ese lo mal que lo estáis pasando a nivel económico, ¿de acuerdo? Para otros, esa situación viene por dos cosas diferentes, ¿vale? Y dos cantidades de dinero que pueden ser de una misma historia o pueden ser de cosas distintas. Vamos a ir resumiendo con las cartas de arriba. En resumidas cuentas, finalizáis la semana mis aries muy enteros, muy fuertes, muy vigorosos, muy mentales, ¿vale? Muy estrategas y pisando fuerte. Lo que sí vais a tener que cuidar también es un poquito los huesos, ¿vale? Cuidaros de no coger frío, cuidaros de golpes, no son cosas graves, pero dicen que se puede presentar alguna molestia a nivel de articulaciones a lo largo de la semana, pero nada grave. Emperatriz en lo laboral, ¿vale? Es decir, que los que lo estáis pasando mal porque estáis sin trabajo, aquí la estrella y la emperatriz nos está hablando de una nueva oferta que se presenta. Algo nuevo, bien pagado y donde remontáis, ¿vale? Y los que estáis pasando por esta situación incómoda en ese lugar de trabajo, pues desde luego si os movéis para otros sitios, se os presenta una nueva oportunidad porque os llaman de una buena empresa, ¿vale? Cambios, yo tengo que deciros, hombre, a lo mejor hay un grupo minoritario que sí podéis tener algún cambio en lo laboral, pero yo desde luego hasta ahora no me están vaticinando mis cartas ni mis guías ningún cambio para la semana entrante para mis aries, ¿vale? Y seguimos por la línea de lo sentimental, así es como os encontráis, ¿vale? Todavía, aunque bueno, salen estos vaticinios que os dicen que salgáis de esa puerta, esa salida nueva que se os presenta en vuestro destino sentimental, que crucéis y cojáis ese nuevo barco, ¿no? Que os va a llegar hacia un destino sentimental bonito y fructícero. Pero hay otro grupo de vosotros que de momento es como que decís, bueno, prefiero quedarme quietecito, quietecita, no coger ese nuevo barco y de momento está en una etapa solo o sola, tranquilo o tranquila. Eso ya, corazones, va a depender de cada uno de vosotros. Pero la carta que sigue es este maravilloso 4 de bastos. Quiere decirse, el 4 de bastos es maravilloso. En todas las barajas, ya sea en baraja española, en el tipo de tarot que sea, ¿no? Pero mirad aquí en este tarot maravilloso, qué preciosidad de lámina, esos 4 faros alumbrándonos, ¿vale? Y llevándonos hacia un nuevo puerto. Y esas mariposas, esas alegrías, esas situaciones nuevas, positivas y de alegría que os vienen a nivel sentimental. Y como esta carta nos sigue dando respuesta a lo sentimental, pero esta carta cae también en la línea de las finanzas, todo aquello que tenga que ver, o bien porque estéis pasando una etapa mala económica, o bien porque tengáis que recibir un dinero, o bien porque os deban una manutención, o bien por esa solicitud de esa pensión que habéis recurrido, por lo que quiera que sea, que tenga que ver. Cada uno adaptarlo a vuestra circunstancia de vida, corazones, esto se resuelve, ¿vale? Todo aquello que tenga que ver, perdón, con vuestra economía, ¿vale? Así, de claro y de contundente, Aries. Bueno, mis Aries, vamos a barajar ahora el maravilloso oráculo de los ángeles del amor. A ver, ¿qué mensajes, qué tres mensajes nos dan para mi gente maravillosa del signo de Aries? A ver, ángeles del amor para Aries, Sol, Luna o Ascendente. En el amor para semana entrante, para las personas que están solos y solas. A ver, ¿qué mensajes nos quieren dar? Vale, empezamos por aquí. Dicen que sigáis haciendo oraciones y afirmaciones y decretos y visualizaciones, o sea, proyectar en vuestra mente, visualizar esa alma gemela, esa persona que anheláis, que queréis que llegue a vuestra vida, brindándoos esa maravillosa estabilidad sentimental que todo el mundo necesita. Y los ángeles, el universo divino, os van a ayudar a que atraigáis con esas oraciones y esos decretos y ese proyectar, esas escenas, repito, de esa persona, de quien deseáis que sea vuestra alma gemela porque el universo divino os la atrae, ¿vale? Vamos a coger otra de aquí. Mirar corazones. Y dicen que muy pronto, ¿vale? Muy pronto. Dicen, decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Así que ya sabéis, proyectar, visualizar esa pareja que deseáis, que anheláis en vuestra vida, cómo queréis que sea esa persona a nivel físico, lo que os gustaría de esa persona hacia vosotros y hacer, decretar y hacer esa petición a los ángeles porque os la traen pronto, ¿de acuerdo? Dicen que abráis vuestra mente, ¿eh? Puede que su alma gemela diviera del tipo de persona que espera conocer. Vuestra alma gemela todavía es como que no, no tiene idea, ¿no? De quién puede ser esa persona o cómo puede ser a nivel físico o no la ha proyectado todavía como le gustaría que fuese. Pero al proyectarlo vosotros, corazones, esto lo vais a atraer y muy pronto, ¿vale? Acordaros. Ahora los ángeles nos van a dar otro mensaje para las personas que ya tenéis relación estable. Hay un grupo de mis aries que hay mucha pasión, mucho amor y mucho cariño que es recíproco tanto por vuestra parte como por parte de vuestra pareja. Para otro grupo de mis aries con relación estable. Corazones, lamentablemente aquí puede haber una separación, ¿de acuerdo? Una separación, dice aquí, se anuncia un periodo lejos de su pareja. Es decir, unos puede ser separación porque decidáis, bueno, pues caminar cada uno por vuestro lado, por lo que quiera que sea y otros porque a lo mejor por motivos laborales vuestra pareja se tiene que distanciar un tiempo de vosotros, ¿vale? Para unos será por una situación, repito, para otros por otra. Los que ya tenéis una relación estable, si hay algún problema o hay disputas o hay algunas diferencias, dicen los ángeles que también, bueno, pues que lo comentéis con vuestros amigos y vuestra gente que os quieren y dejéis que os ayuden, ¿de acuerdo? Bueno, mis aries, corazones míos, hasta aquí con las predicciones de semana entrante con Maribel. Activar campanita si queréis que os lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que yo siga subiendo a partir de mañana, que van a ser varios, tanto de interactivos como de rituales y sorpresitas. Estaros muy pendientes, activar campana. Si os ha gustado mi vídeo, aries, regalarme un me gusta, compartir el vídeo con personas que sepáis que lo van a necesitar, que van a requerir de estas orientaciones. Os doy las gracias, aries, por estar ahí, claro que sí, como a todos mis suscriptores, estar ahí el día a día, acompañándome y brindándome ese cariño tan especial. Muchísimas gracias también a todos mis nuevos suscriptores por confiar en mí y en mi canal. Creo que no os vais a arrepentir. Gracias de todo corazón a todos mis suscriptores antiguos, los quiero a todos por igual, desde el primero hasta el último. Para mí sois mi segunda familia, corazones, que lo sepáis. Un enorme abrazo de luz, aries, y para todos, y muchas bendiciones. Chao.